La concejala delegada de Igualdad y Políticas Sociales, María Teresa Benítez, ha clausurado este viernes el curso auxiliar de ayuda a domicilio que se ha impartido a 25 mujeres por parte de la empresa EULEN, entidad que tiene encomendado el servicio de ayuda a domicilio en el municipio de San Roque. El curso organizado por la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales ha tenido una duración de 45 horas y el objetivo de suplir algunas lagunas detectadas en materia de formación y empleo, pudiendo constituir el primer paso para la inserción laboral de estas mujeres. María Teresa Benítez explicó que desde el Ayuntamiento están potenciando la realización de actividades de formación profesional para colectivos afectados en mayor grado por el desempleo como son las mujeres. Este curso se seleccionó por ser uno de los que despierta mayor interés, además de ser un posible yacimiento de empleo. Agradeció a la empresa EULEN por su aportación, así como a la dirección de la Residencia Municipal de Mayores, por ceder un espacio para la realización de las prácticas. Los contenidos principales de este curso han sido principios básicos del servicio de ayuda a domicilio, pautas de actuación y habilidades, psicología básica aplicada a la atención domiciliaria de personas dependientes, funciones y cometidos del auxiliar de hogar, movilizaciones de personas dependientes, prevención de riesgos laborales, etc. Nada, que muchísimas gracias por haber participado y haber realizado este curso. Espero que hayáis aprendido muchas cosas y que esto simplemente daos una herramienta más a la formación que ya teníais para que podáis incorporaros al mercado laboral. Así que muchísimas gracias. Espero que la sensación que llevéis sea muy buena. También agradecer aquí a ella que es la representante de EULEN y nada, ahora mismo ya os traduciramos y ya os vamos a entregar vuestro diploma y espero que pronto estéis trabajando.